Sigue la polémica en torno a los abuelos alojados todavía en el geriátrico San Juan, que recordamos que fue clausurado en el mes de febrero y que ante respectivas y sucesivas inspecciones que hizo la subsecretaría de fiscalización de la municipalidad, se avanzó con diferentes cuestiones, en donde también interviene la provincia. La unidad móvil de División Noticias de Canal 9 está instalada allí en el lugar. Vamos a saludar a nuestra compañera Ornella Besoso. Ornella, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás Luis? Noelia también. Y así es, estamos como vos decías aquí en el geriátrico San Juan, en el barrio 13 de diciembre. Decíamos ya desde febrero, que vienen con las complicaciones, que se hizo una inspección tanto de municipio como de provincia, donde contrataron varias irregularidades y después de dos meses las cosas no cambiaron mucho. Ahora lo que se va a hacer es una fumigación en el lugar, pero todavía están esperando porque hay 34 abuelos. Un total de 47 abuelos empezaron algunos familiares a poder llevárselos, pero hay que ver ahora la situación de varios abuelos más, que familiares los vengan a buscar o también reubicarlos en otro lugar para poder hacer la fumigación. Bueno, cuestiones edilicias también muy precarias, condiciones, decíamos, inhumanas donde estaban viviendo los abuelos. Por eso esta inspección que se realizó tanto de municipio como de provincia. En el día de hoy hubo una reunión aquí en el geriátrico San Juan, con el apoderado, con personal de municipio, de provincia. Nosotros en estos momentos estamos con la directora general de fiscalización provincial, estamos con Gloria Betancur, a quien saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vinieron a esta reunión, ¿no? También decíamos con familiares, con el apoderado aquí del geriátrico. Sí, en realidad comenzamos ya una intervención sanitaria que la ha resuelto el Ministro de Salud para organizar cómo vamos a realizar todas las reformas en este lugar, las que tiene que realizar el dueño, y evacuar a los gerontes que están, todos tienen posibilidad de familiares que los puedan reubicar, con un compromiso por parte del doctor Sosa, de que en 30 días haría todo lo que se le pide y reuniría todos los requisitos como para poderlo habilitar con una capacidad de 26 abuelos. Bien, como decíamos, tampoco hubo tantos avances, ¿no?, desde que ustedes hicieron esta inspección en el mes de febrero para arreglar un montón de cuestiones edilicias también. Desde el mes de febrero y anteriormente también hemos estado trabajando y ha hecho caso omiso a las observaciones, a los requisitos que le pedíamos, por eso es que tampoco contaba con la habilitación nuestra. Ahora ha tomado un compromiso de hacerlo porque si no, no pueden seguir pernotando los abuelos en este lugar. ¿Y si se estima cuándo se va a hacer la fumigación del lugar? ¿No es que los abuelos, bueno, deberán por unos días abandonar el geriátrico? En lo pactado hoy, porque se pudo pactar con la mayoría de los familiares, es que tienen que retirar a los abuelos, se les ofreció un listado de hogares para la tercera edad que tienen disponibilidad de cama, lamentablemente no acá en Comodoro, pero sí dentro del ámbito provincial, tomando en cuenta el compromiso del que en 30 días sería un traslado transitorio de los abuelos y bueno, pero quedamos a espera de lo que él puede realizar. ¿Un traslado que sería por un mes más o menos, es el tiempo que está estipulado? Es lo que él está solicitando. En principio, para el día viernes, todos los abuelos tendrían que ser retirados por sus familiares desde este lugar. Algunos van a ser llevados a sus propios casas, van a tener cuidadores domiciliarios, otros están buscando ya y llamando para conseguir vacante en otros hogares y por 30 o 35 días no podrán regresar acá. Para el viernes tienen que retirarse todos porque hay que preparar las instalaciones, retirar todo lo que es colchones, incinerar todo lo que es ropa blanca, digamos, sábanas, frazadas, almohadas, preparar el lugar y después recién viene la fumigación. Una vez que se realiza eso, depende 48 horas de ventilación, 24, 48 horas y recién ahí empezarían con la remodelación que el inspector edilicio la ha realizado minuciosamente, ha hablado con el señor Sosa y también él ha traído a un constructor que es el que se va a dedicar a esto. Estamos en espera de cómo va a elaborarlo él. Y en el día de hoy decíamos con muchos familiares que se presentaron también a esta reunión, la mayoría de los abuelos que están acá tienen familiares, ¿no? Recordemos que es un geriátrico privado. Sí, 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 tienen familiares. Yo creo que no conozco a todos los familiares, pero un 85% de los familiares creo que se hicieron presentes a pesar de que los convocamos en el día de hoy. El mismo personal del geriátrico los convocó y estuvieron presentes, se evacuaron las inquietudes que ellos tienen, se les dio a conocer lo que ha resuelto el ministerio por medio de la resolución 77, se les explicó las exigencias que estamos teniendo y que es en pos del bienestar de sus propios abuelos. Entonces, bueno, o sea, se clarificó bastante la situación. Dicimos, ¿está clausurado o no? Porque estaba con irregularidades en el tema de la habilitación principalmente. Se ha resuelto que no se permite más el ingreso y sí el traslado de los abuelos. No se puede clausurar al no estar habilitado, pero sí estamos tratando de determinar un cese de actividades hasta que éste se ponga en regla. Bien, le agradecemos a la directora general de fiscalización y también estamos con la doctora Mariana Fernández, directora del área programática sur. ¿Qué tal, Mariana? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo está la situación de los abuelos? Teniendo en cuenta, ¿no? Habían encontrado a varios abuelos con sarna, también con algún grado de desnutrucción que tuvieron que trasladaros hacia el hospital Alviar. En estos momentos quedan 34 abuelos, ¿no? Sí, en el día de ayer nos hicimos presentes con la coordinadora del CAPS de acá del barrio José Fuch, trabajadoras comunitarias en terreno, licenciada en trabajo social del área programática. Y lo que hicimos fue evaluar más que nada la cuestión con cómo estaban, digamos, de salud de los abuelos, si tenían lesiones, si se veían lesiones, digamos, de escabiosis. Así que eso fue lo que se realizó básicamente. Y también tratar de hacer, digamos, jerarquizar si los pacientes eran autoválidos o tendían algún grado de dependencia o eran completamente dependientes de cuidado. Porque eso también nos da la posibilidad de ver qué grado de necesidad para la externación tienen. Así que, bueno, ese es un informe que le dimos acá a la Dirección Provincial de Fiscalización. Inclusive con los contactos de los familiares, nosotros no hemos tenido intervención hoy. Nosotros hemos venido a intervenir ayer. Y, bueno, ya ayer, por suerte, ya estaban todos, los pacientes habían sido suministrados el tratamiento. Así que hay algunos que tienen lesiones, pero, o sea, las lesiones van a tardar un poquito en irse. Así que eso es básicamente nuestra intervención desde salud. Hay que recordar también desde que septiembre, desde, perdón, febrero, que se detectaron estas irregularidades. Tres abuelos fueron los que tuvieron que ser internados, ¿no? Por diferentes motivos. Sí, en realidad la abuela que el primer ingreso al Hospital Alvear, que fue, digamos, el motivo de contagio, y que también, digamos, nos hizo prender la lamparita sobre la situación que se estaba viviendo acá, era una abuela que era completamente dependiente, que es una abuela que no está lúcida, que, digamos, que no camina. Entonces, por eso, digamos, tenía tanta intervención por parte de enfermería y de mucamas para la movilización, la higiene, la alimentación. Y, bueno, y además porque el tipo de lesiones que ella tenía no eran las lesiones típicas de este tipo de escabiosis. Entonces, digamos, hubo una lentitud en el diagnóstico, es algo que en ese momento no se nos ocurrió pensar. Y ahí fue el brote que, bueno, que después pudo ser manejado con el tratamiento, no solo a los contactos, no solo a la gente que había estado en contacto y tenía lesiones, sino también a las que habían estado en contacto y no presentaban lesiones. Así que eso pudo ser mitigado. Bien, bueno, desde el área, entonces, programática, van a continuar, ¿no?, con el seguimiento también de todo lo que tiene que ver con los abuelos del geriátrico. Sí, nosotros, por directivas del ministro, vamos a estar viendo cómo se van a ir evacuando los abuelos, qué posibilidades, les vamos brindando posibilidades, vacantes en otros lugares, cuidadores domiciliarios, las intervenciones con las obras sociales, son pacientes, la mayoría que tienen obra social. Así que, un trabajo en conjunto entre la municipalidad y el ministerio, vamos a estar, digamos, no te digo todos los días, pero tratando de que esta situación mejore, porque evidentemente se le han dado plazos al apoderado y la verdad que nunca, sabiendo nosotros también que hay muchas personas que tienen problemas o dificultades en el domicilio, que los abuelos no están acá porque quieren o porque no los quieren tener en domicilio. Algunos no pueden. Entonces, siempre se le brindó la posibilidad al apoderado de que, digamos, se pusieran regla. Entonces, bueno, esos límites ya están vencidos. Bien, te agradecemos por estos minutos. Bueno, muchas gracias. Bien, bueno, le agradecemos también a Mariana Fernández, directora del Área Programática Sur, bueno, dialogando sobre este tema. Entonces, el plazo hasta el viernes, ¿no?, para que los abuelos puedan evacuar... ...geriátrico San Juan, para que se pueda hacer la fumigación, trasladarlos, decíamos, bueno, a casas de familiares, los que puedan, y ver si no de reubicarlos en algún otro geriátrico. Decía la directora de fiscalización, quizás no se sabe si en Comodoro o algún otro abuelo, reubicarlo en otro lugar de la provincia. Pero bueno, trabajando en esto, gente del municipio, también de la provincia. Si te parece, Luis y Noelia, nosotros en algunos minutitos volvemos al móvil de exteriores y seguimos trabajando con más protagonistas aquí desde el lugar. Orneila, bueno, tenía algunas preguntas ahí para la funcionaria provincial. O sea que el geriátrico, en base a sus palabras, va a seguir funcionando... Sí, si querés, podés... Va a seguir funcionando el geriátrico. El geriátrico va a seguir funcionando, así es. Por eso este plazo, bueno, que les dan a partir del viernes, ¿no?, para que puedan realizar esta reubicación de los abuelos. Y luego de que arreglen, bueno, las cuestiones edilicias también del lugar y que se haga la fumigación por completo, los abuelos van a poder volver aquí al geriátrico. ¿Y qué obras tendrían que hacer? ¿Qué pasa con el personal? Porque tenían el personal en negro, creo, y algunos de los empleados, después de la primera clausura, fueron despedidos. Bien, si te dejo algunos minutitos con la directora de fiscalización, ella te está escuchando, igual yo le transmito también una de tus preguntas que tenía que ver, ¿cuáles son concretamente las obras que se tienen que realizar aquí para que vuelva, digamos, a habilitarse este lugar? Bien, una readecuación prácticamente de todo el edificio. Implementar una cocina dentro del establecimiento, readecuar las ventilaciones de los dormitorios, porque prácticamente son inexistentes. Había habitaciones que son servidumbre de paso, o sea, de una habitación pasas a la otra, eso no está permitido. De hecho, para que te des una idea, el geriátrico estaba con más de 40 personas y va a quedar con una capacidad de 26. O sea, las adecuaciones son en los sanitarios, en las habitaciones dormitorios, en el comedor, en los pisos, en las paredes, las humedades, las aberturas que no cierran bien, las otras que están clausuradas. O sea, realmente, o sea, ponerlo habitable. También había irregularidades con el tema de la gente que trabaja, ¿no? Que algunos decían, no sé si estaban todos en blanco, había algunos empleados que estaban en negro. No, en eso no tengo conocimiento. Lo que sí, la remodelación que le estamos pidiendo, sí le vamos a pedir en forma continua, personal de enfermería a las 24 horas y un médico responsable. ¿Se está escuchando, Luis? Sí, ¿qué tal, Gloria, Luis, Luján, Noelia Rosa saludan desde los estudios? El personal, hoy por hoy, creo que había solamente una enfermera que había quedado atendiendo a los abuelos, ¿no? Está bien, sí. Es una sola enfermera y porque también de esa manera estaba estipulado anteriormente. Ahora ha salido una nueva ley que fue publicada el 24 de diciembre y estamos trabajando en la reglamentación y a partir de este hecho estamos poniendo requisitos más estrictos y el personal de enfermería que esté las 24 horas, entre una de las tantas cosas que se está modificando. ¿Y en qué lugares cercanos a Comodoro dentro de la provincia hay geriátricos donde van a ser trasladados estos abuelos a aquellos familiares que lo dispongan de esa manera, ¿no? Lo que se habló hoy en la reunión es que había algunas vacantes en Sarmiento y también tenemos vacantes pero ya es en la parte del valle, Treleu y Puerto Madre. Eso es lo que nosotros podemos ofrecer desde lo que hay a nivel privado. Y a partir de lo que ha pasado en este geriátrico San Juan ¿se van a hacer revisaciones o inspecciones en los otros geriátricos que funcionan en la ciudad? Porque todos están bajo la supervisión de provincia. Sí, ya se está realizando eso. Ya se está realizando porque no es que hoy empezamos a actuar. Estamos actuando con la parte del geriátrico San Juan desde febrero, pero a su vez también estamos trabajando en todos los geriátricos. Hogares para la tercera edad como es la forma correcta de decirlo. Muy bien. Le agradezco la atención. Muy amable. No, por favor. Faltaba más. Gracias a ustedes. Muy bien, Ornela. Hasta aquí llegamos en esta entrada. Después vamos a estar volviendo allí. ¿Hay familiares para hablar también? Sí, vamos a ver si podemos hablar con algún familiar. También está el subsecretario de fiscalización del municipio, con Daniel Campillay. Vamos a seguir hablando con protagonistas y sobre todo este tema que ha preocupado también tanto a la comunidad. Así que en algunos minutitos volvemos a estar aquí desde el geriátrico San Juan aquí en el barrio 13 de diciembre. Gracias, Ornela. Hasta luego.